El toro con un cambio impresionante, toro pesado, toro fuerte ¡Ay, qué reparo! ¡Qué reparo! Y ahí están los reparos con este toro Luis Porto, ahí sale, abrochado, aguantando los reparos secos ¡Duros! No es nada fácil aguantar este tipo de reparos Ahí lo vemos, bien agarrado, bien sentado ¿Ya es una chicharra? Mira, mira, comienza a corcoviar el toro ¡Ah, qué reparo! ¡Ah, qué reparo! ¡Ah, qué reparo! ¡Cuidado! ¡Cuidado ahí con ese toro! ¡Qué sacudidas más duras! ¡Ven el aplauso para el jinete! Ahí reparo el jinete, ahí sale ahora sí el jinete de Tres Potrillos Bueno, reparos a este toro Prieto, mira cómo está corcoviando también Bueno, acompañarle Ya dominando perfectamente al toro, ahí se desmonta ¡Venga, el aplauso para él, Tres Potrillos cumpliendo con la jineteada! Se abre la puerta y ahí están los reparos con este toro Muy buenos reparos, rápido, girando, corcoviando el toro ¡Qué buena jineteada! ¡Buena jineteada! Pueden salir ¡Qué jinete! ¡Qué buena jineteada! Se abre la puerta al cajón ¡Ay, qué reparos! ¡Qué reparos! ¡Cómo lo campañó en un inicio! Vamos a ver si le ajustó el tiempo ¡Qué bien! ...dades al jinete Ahí se solicita que se abra la puerta ¡Sale el jinete! Y bueno ¡Apóyelo, apóyelo, apóyelo! Por los mismos reparos que pegó el toro dentro del cajón Exactamente Ahí no salió No salió cómodo Para pedir puerta ¡Sale el toro con un cambio impresionante! ¡Toro pesado! ¡Toro fuerte! Y parece que es de Ule Alfonso Orozco ¡Cómo lo chicotea al toro con los reparos! Y ahí está cumpliendo con su participación el jinete de Rancho El Sollate Pocos reparos, pero qué fuertes estuvieron Se abre la puerta Ahí sale un toro muy rápido, corcoviando ¡Qué cambio le está metiendo! Y qué bien sentado está el jinete No lo descompone ni un ápice La calidad de estos reparos Fortísimos reparos Cambiando el sentido La dirección del reparo Y el público le reconoce A José Díaz Esta gran monta de toro Que lleva hasta el momento Ya cumplió el tiempo requerido Le mandan un lazo Para intentar que el toro detenga Los reparos Y de esta manera ¡Se le monta José Díaz! ¡Excelente jineteada! ¡Qué buena jineteada, la verdad! El toro reparando con todo Y el jinete bien sentado Sin descomponerse ni un momento ¡Hungil! ¡Gracias! Gracias por ver el video.